¿Qué tal, queridos míos? Ladies and gentlemen, seguimos de visión especial en los PN6 que os hemos abandonado. Y es que estamos en un lugar muy particular aquí a las afueras del árbol, porque justo se está preparando un gran viaje en Vespa, bueno, un viaje en la época y ya no, en el barco de todas las gentes de idioma, comparados a lo que vamos a hablar en la continuación. ¿Vale? Mirad aquí el campamento base, la trinchera, chaval. Mira qué tenemos por aquí, cuidado con la trampa, el gran, el único y el incomparable. Muy buenas, chavales. Emilio Turrión, míralo. Encantado. Genio figura. Emilio, tío, qué búnker más guapo que has montado aquí, ¿eh? Por aquí tengo yo aquí mi cocherita particular, vehículos, mira, alguno que me ha regalado un amiguete, Vespinoel, del primero, del año 69. ¿Ves? O sea, el motito, bueno, ahí tienes la tuya, la T5. Voy a concentrar la Gloriosa T5, después volveremos con esta, que es la tuya, la PX. Sí, esta es la que voy a hacer el viaje, que es la que llevo los últimos años. Y nada, una Super del 67, una 125, una alambreta LD 125 del 56. Sí, sí, sí. ¿Vale? Esta, bueno, estoy enamorado de ella, es una osa enduro 3 y medio del 75. ¡Flipa! Y bueno, aquí un poco, ¿dónde tengo yo el campamento base? Voy a hacer chapucillas. Pero realmente te hemos venido a atracarte aquí a tu base, porque en breve emprendes un super viaje, tío. Así es. ¿Cómo está eso? Pues nada, en tres semanitas, dos, empiezo, voy a hacer Sudamérica en Vespa. ¡Wow! Entonces, me voy sobre el 20 de octubre. 20 de octubre. Vale, me voy en avión. Evidentemente la moto va en avión o va en barco, después si queréis os comento algo, diferencias y tal, y que es mejor o no. Pero bueno, empezaré por Santiago de Chile, porque claro, allí hay que llevar la moto a alguna capital. Recomendadas, pues Montevideo, Uruguay, Santiago de Chile, Chile y como tercera Colombia. No he recomendado Buenos Aires, no he recomendado, en fin, ciertos países, porque allí, una vez llegas allí, te extorsionan. Entonces, claro, el vehículo hay que sacarlo del almacén, de la aduana. Es decir, te vas con avión, Madrid, ¿hasta dónde? A Santiago de Chile. El 20 de octubre. Empieza la epopeya. Entonces, bueno, ahí sí ves un poquito por encima lo que es el viaje. Y ahí la idea, fíjais, aquí está Santiago de Chile, a la altura de Buenos Aires, y yo recorreré los primeros 1.500 que coinciden con los últimos 1.500 de la Panamericana. Esta carretera viene de Alaska, son 25.000. Vale, acaba en una isla que es la isla de Chiroé. Y después saltas aquí a lo que es lo más auténtico de Sudamérica, que es la carretera austral de Chile, que son 1.200 kilómetros de la mayoría de pistas, barcazas para seguir la carretera, es carretera de tierra, tienes que coger incluso un ferry dos o tres días para cruzar Ciordos y llegar al sur de Chile. O sea, Punta Arenas, Puerto Natales, y aquí está la famosa, los Torres del Paine, ¿no? Parques nacionales, solo en esta carretera cruzas ya seis parques nacionales. Y una vez llegué aquí abajo, cruzo a Argentina por el Estrecho Magallanes, Ushuaia, pero bueno, de Santiago de Chile aquí hay sobre 4.000. 4.000 kilómetros. Y después ahí, coge la carretera 40, la ruta 40, la famosa que pasa por el Périto Moreno, por Bariloche, por lo que es Argentina, el lado este de la cordillera de los Andes, y subirá Bolivia, que está a 5.000. O sea, que Perú y Argentina son 5.000, o sea, hay que subir 5.000 y bajar 5.000, si quieres hacer este recorrido, ¿vale? Claro, y llegas casi casi aquí hasta Cabo de Hornos. Cabo de Hornos es aquí, pero para llegar aquí no se puede desde Chile, tienes que cruzar al Estrecho de Magallanes, ¿vale? Y del Estrecho de Magallanes ya bajar un poco lo que es Ushuaia y ya subir por la 40, ¿vale? Descarto esta zona que ya la conozco, que es la Nacional 3, que va hacia Buenos Aires, también un poquito el tema de seguridad, es más seguro de todo lo que está más cerca de los Andes. Ya, 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 toda esta parte más cerca que el Pacífico. Entonces, claro, ahí tengo programado, hombre, que no me vaya dos meses, porque son sobre 10.000 y son mucha tierra. Dos meses. Son mucha tierra, aquí, por ejemplo, pues todos los días es de mucha agua, de mucho viento, de incluso nieve. Bueno, me voy empezando la primavera, cara de verano, pero claro, la primavera aquí abajo no es la misma primavera que la nuestra. Bueno, imagínate. Que piensa que de aquí de Ushuaia a Panamá son 10.000 kilómetros, 10.000, 11.000 kilómetros. Entonces, bueno, son distancias que es otro mundo, es otro mundo. Claro, es como de aquí, aquí es como Moscú. Ya. Entonces, la idea es hacer Chile, que es a mí lo que más deseo, que no conozco, y después subir ya por Argentina. ¿Vale? Por la parte oeste de Argentina. Claro. Tú fíjate que lo que estamos viendo ahí es solo esto que se ve bajo la línea azul. Eso. ¿Vale? Bajar lo que es esto de Chile y subir hasta Bolivia. ¿Vale? Y la segunda fase ya sería, pues, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Vale. Es decir, la primera fase, la primera vas a empezarla en octubre. Finales de octubre, mediados de diciembre. Eso calculo. ¿Volverás a mediados de diciembre? Sí. Tengo un vuelo de vuelta porque es que es obligado tener un vuelo de vuelta en esos países, como en todos. Porque tú no puedes ir más de 90 días como turista. Igual que la moto no se puede quedar en el mismo país más de 90 días seguidos. Ya. O sea, el tema de inmigraciones también hay que tenerlo controlado. Claro, estos viajes, el tema de la seguridad, el tema de la mecánica, el tema de los seguros del vehículo, los impuestos, la climatología. Y después, claro, es que aquello es muy salvaje. Claro, entonces tú, esa primera etapa será hasta diciembre y tienes idea de pasar aquí y volver por... Seguramente sí. Seguramente vuelvo dos meses y sigo otra vez ruta y a frontera Bolivia con el desierto de Uyuni, el salario de Uyuni y el desierto de Atacama del norte de Chile. Desde ahí ya pasar a Perú, Ecuador, Colombia. Como ya te digo, cada país es un mundo. Ahora en Bolivia, por ejemplo, no ponen gasolina a los extranjeros. Tienes que ingeniártelas por allí, coger a alguien, pagar a la red extranjer, hacer horas de cola. Ya. En Ecuador, pues, están pidiendo como requisito antecedentes penales para cruzarlo. La verdad es que hay países donde la seguridad, pues, hombre, da un poco de yuyu. ¿Sabes? Es decir, un proyecto octubre, noviembre, diciembre... Es un proyecto de cuatro o seis meses para recorrer bien Sudamérica, con una Vespa. Vas con una BMW, una GS, en dos o tres meses lo tienes hecho. Claro. Pero claro, esto es otro ritmo. Es otro ritmo. Aparte, he contactado con la presidenta del Club Vespa de Chile, de Santiago de Chile. Son pocos miembros y me atrevería a decir que el 95% van con automáticas. O sea, la clásica en Chile existe como coleccionista. Talleres no hay. Por ejemplo, la chica me ha dicho que me lleve piezas de repuesto porque, hombre, mecánicos habrán, pero no hay repuestos. Y sobre todo, los últimos 3.000 no hay nada de moto y menos de Vespa. En el norte de Argentina, en el este, Buenos Aires y tal, hombre, empiezan a haber Vespas. ¿Vale? En Perú hay pocas, en Colombia sí que hay, en Costa Rica también hay. O sea, no todo el mundo, la gente se piensa, Vespa hay en todas partes. No. Vespa te la arreglarán en todas partes. No. ¿Sabes? O sea, hay que tener allí recursos, imaginación. Y eso es a lo que vamos también ahora, porque vamos a hacer un pequeño repaso de todo el armamento, toda la mecánica que se va a llevar Emilio a todo este viaje. Además, lo habéis puesto aquí en una mesa perfecto para que lo podamos ver. Pero, claro, ¿tú llevas más de 6-7 meses preparando este viaje, Emilio? Pues, es el viaje quizá que más tiempo he tenido para prepararlo, pero bueno, en fin, son cosas que ya venía yo de otros viajes. Lo que pasa es que he añadido más, he añadido más. Yo nunca me he llevado ni la mitad de los repuestos que hay aquí, porque es que también he visto algún vídeo de algún colombiano o un grupo de colombianos que ha bajado para allí y no han encontrado, por ejemplo, un embrague en un mes. O, en fin, la chica también me dijo, ese tipo de moto allí no hay, tráete todo lo que puedas. Y después, pues bueno, echándole la mano al mecánico. Y aquí has puesto piezas que te vas a llevar, todas las piezas y herramientas básicas que te vas a llevar. Sí, aquí, por ejemplo, pues todas las herramientas que pueden hacer falta, incluso alguna duplicada, tema de bujías, pues normalmente la 7, la 8, dependiendo de... Es que hace frío, ahora, por ejemplo, está todo nevado aún, pero que van a ser medias de 5, 6, 7 grados y con vientos en la Patagonia de más de 100 por hora, o sea que esos días conviene ni tocar la moto. Eso, pues tema de cables, bueno, esto es lo normal, para cambiar el aceite, pues me llevo un retrovisor bridas, esto, por ejemplo, es una cincha de arrastre, por si me tienen que arrastrar, porque nunca se sabe, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esto sí que un encendido especial, específico para la PX200, un embrague de 8 muelles, otro juego de manetas, la bomba a la gasolina, bueno, estos retrovisores, el tema de ropa y tal, el tema de cables, que vas a llevar bridas a casco porro... Sí, bridas de todo tipo, después un regulador, esto es una bobina con pipeta, otra pipeta, esto se me rompió lo de Siza en Túnez, en el desierto, y después en Armenia me cascó, entonces... Esto es una lámpara, ¿no? Sí, es un portalámparas, ¿vale? Después aquí nuestro compañero y mecánico Jordi Gandía nos acaba de dar los rodamientos, retenes y tal, esto es un juego que hay bajo del pedal de freno, esto es un barómetro para las ruedas, para saber la presión, la presión de las ruedas, ¿vale? El tema del kit de antipinchazo, lo que pasa es que el pegamento está prohibido, llevarlo en la moto, en los aviones facturados, o sea, no facturado no puedes llevar, y facturado menos, porque no está a tu alcance y puedes flotar, o sea, esto, baterías, litio, móviles, mecheros, armas y todo eso, está todo prohibido, entonces no creas tú que es fácil llevarlo todo y que no digan nada en aduanas, que no tengas que pagar de más, hasta un GPS, hay mil problemas. Claro, porque ¿cuántas horas de vuelo tienes hasta...? Pues yo, vamos a ver, la moto no va a volar conmigo, ellos buscan el mejor vuelo y van a hacer escalas, igual está dos o tres días para llegar, pero yo sí que hago una escala cortita en Bogotá, también para que el precio salga mejor, ¿vale? Vale, vale. Eso en América tampoco es... ¿Que llegas tú antes que la moto? Yo voy a llegar antes, conviene, ¿por qué? Porque la moto se paga allí un almacenaje, entonces cuanto menos días está allí, mejor. Claro. Entonces mi idea es llegar un sábado, la idea es que la moto llegue domingo y poderla sacar lunes. Con el avión suele acertarse eso, en el barco olvídate, igual estás allí y tarda dos semanas más, el tema del puerto te extorsiona más, hay más tiempo para qué... Pero porque al final has decidido avión, aunque sea un poco más caro, es más seguro... El avión es un tercio más caro, pero es que es mucho más seguro. Ya. Aparte, ya te digo, en Santiago de Chile tú llegas allí y el tema del papeleo son 250 euros. 150 euros los impuestos y papeles y 100 euros el torito de sacarse la moto. Cuatro amigos míos llegaron la semana pasada a Buenos Aires y les han cobrado 700 dólares a cada uno por la cara. Y si no, no sacaban la moto. Jesús, les hablo, ¿no? Claro. Y lo han tenido que pagar. Una vez estás allí... No, si no, no. Y tres días para sacar la moto peleándose con aquellos de la aduana. Entonces, lo del barco es peligroso y el avión depende de donde vayas también. Es por ejemplo aquí, me llevo un juego de chicles, me llevo dos crucetas, bueno, una sobre todo esta nueva. ¿Vale? El tema de tal, el tema del juego de bombillas, de amparitas. Aquí para hacerte un vino tinto, rioja, destapas. Eso, y de, bueno, prácticamente aquí tengo también, bueno, me llevaré alguna banderita porque habrá que hacer, habrá que hacer país y siempre, patria de España y de allí siempre quedas bien y tal y la ventaja es el idioma. Ya. No es como en Armenia, como en otros sitios de que, en fin, tienes que hablar, hablan búlgaro, hablan georgiano y tal. O sea que esta es, aquí hay un filtro, porque eso es fundamental también, pues si entra mucho aire limpiándolo. Esto parece unas balas, pero esto son un kit antipinchazo, son unos tornillos que se ponen y lo metes. Y esto es un extractor que es para sacar el volante para cambiar el volante magnético. Bueno, supongo que siempre habrá alguien que diga, pues yo también me llevaría esto, pero esto es como en el Camino Santiago, menos es más. O sea, no puedes llevar todo lo que puede pasar porque te llevaría dos motos. Es que imagínate ahora esto que está aquí en esta estación. Que meterlo en una bolsita. Mételo en una Vespa, todo en una bolsita. Llevas incluso también tema de limiterna. Sí, 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 sí. Tema de embudo. Para hacer mezcla de la gasolina, cualquier otra movida. Pistón también. Exacto. Esta vez sí que hemos cambiado, se ha cambiado el pistón porque se ha rectificado el cilindro porque estaba muy cascado. Entonces me llevo un pistón sobre medida porque pistones allí no hay, pero sí que te pueden rectificar el cilindro. Entonces es fundamental el segmento y los pistones. Esto, por ejemplo, es para el aceite y esto es para la gasolina porque si hubiera tenido yo esto en Islandia cuando hice Islandia con la Vespa, pues no hubiera padecido tanto. Porque es que al final son países que sí, esperemos que allí te lo puedan solucionar, pero bueno, son cositas que no cuesta nada y te pueden sacar de un apuro. Claro, hay detalles como por ejemplo las manetas, que es una tontería, ¿no? Ahora veremos las que llevas, las que habéis decidido llevar. Claro, y después llevo también mucho cable, después pongo candados porque en las bolsas irán un poco cableadas y tal para ir un poco más tranquilo. O sea que allí, la verdad, Chile y el sur de Argentina no me preocupan seguridad, pero a partir de allí, pues ya sabes que a mí me robaron ya una Vespa, la 125 que subí a Cabo Norte, me la robaron en Liverpool y a partir de ahí ya voy un poquito más precavido. Claro, porque esto todo realmente es lo que has hecho tú en todos los viajes independientemente de Vespa y demás. Pues mira, empezando por la Antártida, estamos allá dos veces, Argentina, Brasil dos veces, lo que es Perú, lo que es Guadalupe-Martinica, Estados Unidos varias veces, las rocosas de Canadá, hace poquito estuve aquí en Cabo Verde. Estamos hablando de más de 60 países. Después por aquí por el sur, pues estoy en Sudáfrica, Botswana, Transmauricio, Etiopía dos veces, Egipto, evidentemente Europa en todo, en Islandia pues llegué con la Vespa, en Noruega... En Islandia será de las pobres Vespas que han subido a Islandia. Yo coincidí allí, allí no, en Islas Feroe, que es la escala, porque hay que subir al norte de Dinamarca y coger un Cerri, cinco días y subir y bajar. Y coincidí en Islandia con dos Vespistas italianos, que bueno, que de hecho sigo mucho la relación con ellos. Pero desde luego no conozco a ningún español que lo haya hecho, bueno, y si alguien se anima, en fin, me localiza y le aconsejo y le digo... Toda la información. Vale, bueno, evidentemente pues toda Europa. Este año sí que... Hace dos años hice Balcanes, y este año hice pues todo el sur de Turquía, Armenia, Georgia... Toda esta zona. Es decir, tu último viaje te plantaste a las puertas de Irán, estuviste en Azerbaiyán, ahí mismo... Exacto, Azerbaiyán, en Georgia, de Muro de Arroyo y en la Vespa y te plantaste en las puertas. Pero bueno, veis, por ejemplo, he estado en Siria, he estado en Qatar, en Asi, en Sudeste, asiático he estado en casi todas partes, Maldiva, Sri Lanka, India, Nepal, una ONG en Nepal, por aquí he hecho moto, he hecho Vietnam en moto, este año hice Taiwán en moto, Corea, Filipinas, he estado por ejemplo aquí, que es una pasada, Nueva Zelanda, Taismania, Australia... Bueno, me quedan Rusia, Mongolia, sobre todo Centroamérica y alguna cosita de África que yo tenga ilusión de ir, países me quedan muchos. Claro. Estoy sobre 80. Sí, ya, 80 países. Dos más, dos menos. Y teníamos pendiente ahí la idea de hacer en el norte de Croacia, y yo siempre las confundo, Eslovaquia, Eslovenia, es Eslovaquia. Eslovenia. Es más bonito Eslovenia. Eslovenia. Está bien, yo he pasado, está entre Budapest, entre Bulgaria. La otra es Ljubljana. Exacto. Pero Eslovenia es muy salvaje, cerquita de Trieste de Italia. Sí. Y el año que viene, igual que hicimos nosotros este año, Mallorca, haremos el año que viene Eslovenia. Estaría bueno. Estaría bueno. Bueno, este fue, este fue el que me preparé. ¿Y ahí es donde te robaron? Aquí, al bajar de Liverpool, al bajar de Escocia a Liverpool, vi morir la de Man y ahí me robaron la de Man. Ahí se acabó. Bueno, el viaje siguió, porque iba con un amiguete con Miguel, con su canción clásica del 90, y seguí de copiloto. Pero bueno, ese tema se acabó. Ostras. Bueno, esto es una, en muchos de los países que yo voy, pues me he traído matrículas y algunas son de vehículos antiguos o históricos que he tenido yo. Sí, sí. O sea que bueno, esto un poquito... Caña, que caña. Vale, pues yo creo que ahora, si os parece bien, queridos míos, vamos a ver también la preparación, ¿cómo va a llevar las cosas? En la Vespa, todo lo que hemos visto, no solo en esa mesa de mecánica, recambios, clientes, etcétera, etcétera, sino cómo lo va a llevar, por qué lo va a llevar así, que decir, claros que esto promete. Claro. Por ejemplo, si quieres empezamos... Bueno, en fin, eso va a gustos. En la Vespa ya sabéis que cada uno se la monta y se la pinta y hace lo que quiere y deshace. Pero bueno, yo por experiencia y por consejos, pues me la he ido preparando un poquito a mi gusto. Vale. Preparándome, pero bueno, el motor es normal, es todo de serie, o sea... ¿Todo de fábrica? Sí, no... Es decir, para la variedad... Se han cambiado piezas, pero no hay nada extra. Potenciado. No, porque la verdad es que como viajo yo y de fiabilidad, lo mejor es de casa. Total. ¿Vale? Por ejemplo, aquí sí que esta vez sí que me he puesto unas ruedas de cuatro estaciones de invierno. Son unas mitas alas. ¿Vale? Hay mucha moda en la Heidenau. Sí. Pero bueno, a mí me han aconsejado estas por durabilidad y porque tocaré algo de nieve y en fin, pues que me van a durar. ¿Vale? ¿Con estas tienes previsto igual hacer los primeros 10.000? Con estas 10.000, sí, tengo previstos con estas. Los otros 10.000 me llevaré la Spirelli Angel, que me aconsejó Miguel Ángel Domínguez de Berín, que va muy bien, que hice 12.000 viniendo de Armenia y... ¿Eso está a 100% testeado? Sí, testeado, testeado. Sí, testeado, sí. Aquí, por ejemplo, bueno, suspensión regulable, que ahora no se están poniendo pegas en la ITV, que si pasan, que si no. Esto, pues me lo ha añadido, pues también para proteger todos los bajos, porque voy a hacer... Mucha pista forestal. Mucha pista, mucha... A ellos le llaman allí ripio. Ripio. ¿Vale? Pero es mucha... No es fuera de pista, pero son pistas. Sí. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, pues sí que esto es fundamental, pues un buen foco LED. Claro. Porque yo no intento por las noches ni menos en Sudamérica no viajar, pero a veces una tormenta se te hace de noche, se te rompe el faro y se acabó. Claro. ¿Vale? El faro lo he protegido, porque me han dicho que hay poco tráfico, pero los que vienen de cara, suelta mucha piedra y es muy probable romper el faro. Ya. Esto nunca he llevado, me he puesto una cortita un poco también de proteger algo, un poco para el frío, y como seguridad. Claro, que vais a llevar aquí el móvil. Claro, aquí llevo el GPS, aquí el móvil. Los retrovisores es verdad que los llevaba aquí, pero también tuve problemas en Georgia, y cada vez que tenía un problema sacarlos, quitarlos y tal, y los he sacado. Tiene mucha roña ahí dentro, ¿no? Exacto. Y supongo que daña. A ver. Esto, pues bueno, estos son truquitos. Pues bueno. Ahí vas a llevar el mate. Aquí voy a llevar, ya que voy a Sudamérica, al mate. Como si fuese campelito. Vale, porque aquí sí que llevo siempre un termo con el agua fresquita o calentita, depende. Con agua. Y tienes una instalación hecha, perdona, es decir, aquí es lo que te va directamente, te enciende, va la batería. Va la batería. Esta moto lleva batería, por ejemplo, para facturar en la aduana, que hay que embalarla con una caja indífuga y toda la historia, te lo hace una empresa especializada, en este caso Madrid, porque hasta hace poco tenías que ir a Alemania. ¿Qué te ha gustado, embalarla? No lo sé aún, no lo sé aún exactamente porque va en función del metro cúbico y del peso. Sí. Entonces, yo seguramente voy a quitar esto y esto para que sea menos metro cúbico, el peso, no sé qué pesará, 110 está, 120 más el equipaje, 150, 160, no me voy a ir mucho más. Pero bueno, los mil y pico seguro, porque las GS están en 2000, solo la ida, el viaje, ¿vale? Lo que pasa que yo ya lo tengo visto, esto es más ligero, ocupa menos y el vuelo que yo tengo personal de ida y vuelta, la verdad, me va a salir muy barato para lo que era hace un año o dos. ¿Qué estaremos hablando? ¿Unos mil clientes enviarla en avión aproximadamente? Sí, pero incluido el papeleo de allí, de aduanas, el sacártela, todo, todo, 1.500 euros es probable que llegue. ¿Y tu vuelo de ida? Yo me ha costado solo 700, ida y vuelta. Pero ida y vuelta, lo has comprado con mucha entera. Sí, lo compro con antenación, pero bueno, yo tengo mis aplicaciones y yo ya sé, son trampa, yo ya sé la experiencia. Este, por ejemplo, yo la primera vez que lo voy a llevar, porque necesito un extra tope de gasolina y de aceite. No, estos son cinco, pero yo siempre, y hace años que viajo con estas dos botellitas de litro y medio, las que llevo yo, que me las facilita este tiempo. Y yo aquí me he puesto, antes llevaba un litro y medio de gasolina, un litro y medio de aceite, y aquí algo más de aceite, pero en este caso, aquí, y ahí llevaré aceite y aquí gasolina, o sea, cinco litros de gasolina. La autonomía, la verdad, es muy buena. Y ahora que Jordi Gandilla me ha repasado y me ha cambiado alguna pieza al motor, el consumo vuelve a ser bueno. Más estable. Más estable. Sí. Quiere decir que aquí llevarás, que esta la llevas protegida, así tal cual la llevarás. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que en algún viaje he visto que le da mucho el calor y la botella también se hincha y tal. Sí, sí. Entonces, aparte de que pasa más discreto, que, por ejemplo, en la frontera con Túnez me llamaba la atención, que no puedo llevar gasolina y tal y cual, entonces así casi casi pasa más desapercibido. Ya. Entonces le meto unas funditas, le pongo dos bridas, y como esto se utiliza poco cuando lo necesite, te lo paso una botella, por ejemplo, esto es un poco la idea, pero esto está prohibido en el avión. Esto lo tengo que llevar vacío, ¿vale? Solo puedo llevar un cuarto máximo de gasolina, a la hora de embalar. Sí. Una vez aquí puedo llenarlo todo, pero claro, aquí tendré que comprar aceite, tendré que... Ya. Vale, pero bueno, aquí la idea es, pues sí que me voy a llevar el aceite del motor, porque eso no quiero estar buscándolo por allí, y llevarme bastantes litros de aceite, aunque allí hay, hay, no el que a lo mejor queremos, pero la verdad estas motos pueden con todo. Y es verdad que has visto que en Chile sí que hay de Castrol y... Sí que hay, igual vale aquí 12 y allí vale 20. Claro. Vale. Y esto es lo que te dije... El GPS que llevas tú, eterno... Esto es un Garmin, que además llevo la tarjetita de Sudamérica, que bueno, mira, se ha puesto porque está la batería, pero no lo he probado, pero se supone que va, ¿vale? Y aquí, pues como emergencia, porque esto a veces falla, o se descarga, o los cables, pues va ahí... Esto es que también te lleva la alarma, ¿vale? Y también llevo un GPS de buscar. Un GPS localizador. Un GPS localizador. Claro. Que eso no cuesta nada. Y además te pueden seguir tres o cuatro personas y en cada momento sabes dónde estás. Sabes en un caja determinado de accidente... Esto no es que lo quieran por allí, no lo quiere nadie, pero gente que por hacer daño puede hacer lo que sea. Ya, está claro. Entonces, bueno, a priori va esto, un poquito de herramientas, algo de aceite y gasolina, esto es el kit, esto para levantar y cambiar la rueda trasera. Vale. Y bueno, en fin, llevaremos más cosas, pero de momento es un poco la idea. La estructura del cilindro. Sí. Es verdad, aquí por ejemplo el motor, aparte que te he dicho sí que se ha rectificado el cilindro, se ha puesto un pisto nuevo, se ha cambiado el cigüeñal, todo lo que son la cruceta, lo que son la junta, los retenes, o sea, bueno, se ha hecho una limpieza de todo, se ha limpiado el carburador, el filtro y tal. Correcto. ¿Cuántos kilómetros tienes ahora hechos? Aquí hay... Ahora que hubo un añito que lo tuve roto, pero bueno, hasta ahora sobre los ochenta. ¿Cuántos calculas que van a hacer en la primera etapa? Diez. Yo creo que nueve, diez mil, sí. Pero bueno... A piñón. A piñón. ¿Que todo va bien? Pues oye, igual me quedo. Ya. Que no, pues tengo el vuelo de vuelta, lo tengo. No tengo la ida, pero en fin, es que es un poco sobre la marcha. La verdad, reservas tengo muy pocas. Muy pocas. Es verdad que tengo que estar al oro con las barcazas, que al final de la carretera austral, a dos mil, al sur de Santiago, necesitas para cruzar dos días fiordos. Porque solo hay uno, el sábado, uno a la semana. Entonces, claro, no te puedes poner a llegar allí en medio de la nada y tirarte allí una semana. Ya, sin la barcaza. Entonces, eso sí que tengo que estar pendiente. Esto es el cojín. Yo lo probé en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, la última que hicimos. La verdad es que va muy bien. Antes llevaba el típico de pelotitas. Todos esos de pelotas. Pero esto es... Oye, me ha encantado. Esto es una fundita que parece una chorrada, pero cuando llueve, el agua va por abajo y esto se mantiene bastante seco. ¿Vale? Aquí es verdad que sí que hemos cambiado esta vez el tambor, que llevaba 25 años que tiene la moto. Estaba un poco la castaña. El amortiguador este se ha cambiado porque yo no he recordado haberlo cambiado nunca. Así como aquel cuando viene del volcán de Canarias se cambió porque me cascó. Este se ha cambiado. ¿Vale? Y bueno, los frenos también un poco, repasar los líquidos de frenos y tal. ¿Las manetas del freno ahora que estamos...? Las manetas... Pues mira, las manetas son un poco así más bip. De estas que si cae la moto se rompe solo un trozo para no tener que cambiar en ese momento toda la maneta, el cable que se va, que no se va. Porque esto es como poner cadenas en un coche de nido. Cuando hay que ponerlas es el peor momento. Entonces es mejor llegar a un sitio, aunque es verdad que el recorrido a lo mejor no es el exacto que uno quiere, pero bueno, prefiero empezar con esto. Esta partida de ahí para que lo veas. Como la moto grande. Pues si se rompe. Normalmente. Como la moto grande se rompe y no se rompe toda la... Claro. Entonces es verdad que a mí sí que se me ha caído la moto alguna vez en parado, que estás haciendo algo y tal, y es una broma. El caballete, ya te digo, yo hace tres años que lo tengo. Es muy cómodo. Desde que me fastidié un poco la rodilla y a la hora de parar un ratito y tal, bueno, es maravilloso, la verdad. No está homologado, pues bueno, se quita y tal cada vez ITV. ITV, por ejemplo, yo tenía para un año, pero la he vuelto a pasar. Prefiero irme con dos años de ITV. Ya, por si acaso, igual te la dejas allí y después a la vuelta. Claro. Igual que te digo, pues he pedido otra documentación de la moto por llevar dos, he pedido otro carril internacional de conducir, llevo dos matrículas. Vale, aquí. Porque ahora veremos cómo va el equipaje. Bueno, llevo una lucecita de bici, de emergencia, por si pasa algo. Vale, bueno, esto es para meter un casco y bueno, hay mucha chorradita por ahí. Pero esto es un invento que hice yo hace dos años, ¿vale? Y tiene su combinación. Entonces, bueno, no ocupa, está soldado, ¿vale? Y el equipaje irá aquí, la caja queda aquí, ¿vale? ¿La caja queda exactamente ahí? Sí, queda así. Ahí, ahora lo ponemos y ya está. Pero bueno, aquí para que veáis un poco, también llevaré un chaval electrónico que me dicen que no se puede llevar en el avión, pero bueno, voy a llevarme el embalaje original y tal para que vean que no... Vamos, ¿vale? Y aquí, pues, repuestos y tal. Llevo mapas, ya de Bolivia, Perú, y llevo otra matrícula. ¿Vale? Esa matrícula, de hecho, ya me la rayaron y me la estropearon subiendo a Islandia. Pero bueno, la llevo porque es verdad que en cualquier país se te rompe la matrícula y tienes un problema. No te la hace en ningún sitio, pero a nadie se le ocurre. Pero a mí me pegaron en París también cuando subí a Cabo Norte por detrás. O sea, es que pasan cosas. Que igual ni estás, pero te la rompen y es un problema. Entonces, ¿vale? Y un poco la idea para que veáis... Hombre, sobre todo impermeable, porque agua, agua para aburrir. Como en Noruega, como en Islandia, ¿vale? Esta siempre la llevo aquí. ¿Esa la van a llevar delante? Sí, ¿vale? Aparte de dos... ¿Y qué vas a llevar? Aquí es ropa de moto. Pantalones de motos... Por ejemplo, ahora para... Yo no facturaré cuando vaya. Yo llevaré una mochila mía de 30-40 litros con la ropa más de calle. Y aquí todo lo del moto. Hombre, aquí llevaré una chaqueta. Como la que llevamos nosotros. De cordura de moto. De cordura, por lo menos de doble capa. ¿Vale? No mucho, porque son mejor capas. Ya, quitándote. Sí, porque aquello es todos los días cuatro estaciones. O sea, igual estás a cinco grados que estás a veintipico. Igual te llueve que te sale el sol. Entonces, aquí sí que llevaré el pantalón, la chaqueta, pues algunas térmicas... ¿Son botines de motos? Yo llevo unos botines... Más que bota grande... Sí. Yo llevo un botín corto, porque también me protege el tendón de Aquiles y la verdad voy más protegido y más seguro. Impermeable, ligero y para mí es una maravilla. ¿Ves? Sí, sí. Que te evito el equipaje de... Aquí lo de la moto, por ejemplo, me iba a llevar, que me habían regalado unos guantes calefactables y unos calcetines calefactables, pero lo he descartado, porque llevan batería de litio y al final no me puedo llevar tanta cosa. Ya. Porque sí que me llevo dos móviles. Porque es verdad que voy solo y siempre me vale la pena. Con baterías... Claro, con la power bank y tal. ¿Un iPhone y Android? Sí, son diferentes, sí. Un iPhone y un Google. Sí. ¿Vale? Después, aquí tengo la tienda de campaña, que aunque es un auto portante de estas ligeras que se montan sin piquetas, el saco dormir y una colchoneta, esto me han aconsejado que no me lo lleve, porque ocupa un volumen y para dos o tres días que me pueda hacer falta que me busque allí la vida. Entiendo que vas a intentar buscar hostales... Sí, hostales, alojamientos, pensiones, algún hotelito... Hay. Y de precios económicos. Hay de todo, ¿eh? Ven al turista y le meten caña o, en fin, eso ya... Pero bueno, como mucho me voy a llevar la colchoneta... Para el ferry o... Para el ferry o... Para el ferry o por si me dejan un granero tirarme allí con la ropa que tengo y se acabó. ¿Vale? Una buena cadena, pues sí que es importante. Me decías que está... Sí. Me cuesta mucho hace un año y no quiero jugármela. Sí que es verdad que aquí tiene el candado del manillar, ¿vale? Pero de poco me sirvió en... En Liverpool. ¿La llevabas en Liverpool? Lo llevaba en Liverpool. Claro. Pero llevaba una cadenita ridícula de moto a moto y la cortaron. Pero si llevas una buena cadena... Sobre todo la cadena es que lo enganchas eso, a un árbol, a una farola, a una ventana... Ya. Y te da cierta seguridad. Un poco disuasorio. Claro. Y esto es lo que te digo que esta vez creo que me lo llevo porque aquí he encontrado un huequecillo, ¿vale? Y voy a meterle aquí un par de bridas. ¿Y por qué el bastón? Primero porque hay mucho fiordo, mucha excursión y mucho que ver, ¿vale? Que siempre te ayuda. Por no llevar crampones y porque es que hay bastante nieve y hielo. Y después como seguridad. Ya te comentan, en Georgia, Armenia y en Túnel, en algunos sitios hay perros, pastores, mastines, que te salen y con la vespa estás pillado, ¿vale? Entonces esto es un poco como defensa. Parece que no, pero... Sí, pero yo sabiéndolo, pues bueno, ya lo llevo más a mano. Y como último recurso lo que te he dicho. Pues igual le pongo aquí dos bridas y ponemos la banderita en algún momento determinado. ¿Sabes? La bandera a España. La bandera a España y no, y la de Chile y Argentina es la que haga falta. Siempre hay que... Claro. Mira, una cosa que no te he dicho son las manoplas. Las manoplas, ¿te acuerdas que probamos estas en Tomelloso? Hicimos mil kilómetros en frío de miedo, que van fenomenal, pero son muy grandes, son muy aparatosas. Y encima si se mojan, pues cuestan, cuestan, y esto se moja, sí o sí. Entonces yo estas me las compré haciendo Taiwan en moto, me encantaron, me encantaron, son ligeritas, el cuero ya te baja la temperatura, bueno, te protege cuatro o cinco grados. Encima también tienes el dedo aquí, ¿vale? Cosa que aquí no. Claro, aquello es un poco más aparatoso. Aquello es muy aparatoso, esto lo quitas y lo pones. Así, vamos, que es muy sencillo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Un pull lo pones, es nada, ahí manejas desde dentro y tal, ¿sabes? Que es una maravilla. Bueno, esto va al revés. Sí, no te preocupes. Pero bueno, eso de la manopla, lo tengo ahí solucionado. También hay manoplas de estas de agua para los guantes, ¿no? Sí, también es fundamental. ¿Y ahí vas a llevar...? Aquí llevo... Vamos a ver. Al principio iba a llevar la caja metálica, son 60 litros. Claro, pero dijiste que pesaba ya solo la caja. Pesa 6 kilos, va candada, pero es aparatosa y después lo que digo... Si se te rompe... Exacto. Primero también me hace mucha... Se me va un poco demasiado. Después... Claro, después a la hora de facturar y todo, todo eso sube de precio, porque claro... Después a la hora de dinámica y después alguna vez que se te cae la moto, si pega la caja y rompe esto y los demás, es un desastre. Entonces he decidido que voy a ir... Pues mira, un par de bolsas de estas, ¿vale? Que lleva sus impermeables, ¿vale? En la primera voy a llevar todos los repuestos. Ahí dentro. Entre aquí, aquí y algo de aquí, me va a caber todo. Repuestos, mecánica y demás. Sí, sí. Para que no lo tengas que tocar ahí abajo. Para nada, ¿vale? Después la segunda, porque estas creo que están en 18 litros y se hacen hasta 25. ¿Vale? La segunda... La segunda sí que la has hecho grande, ¿no? En este sí, para que lo vieras, ¿vale? La segunda sí que la idea es todo el tema de agua. Chubasquero, me llevo dos piezas, pantalón y chubasquero, pero con eso no haces nada. Allí necesitas un buen mono de agua, entonces me voy a llevar de todo. ¿Vale? Chubasquero, el mono y tal, y el tema de agua y... Realmente estas son las bolsas que llevan encima de las... De las GS, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya te digo, mira, yo por ejemplo, esto es de Cabo Norte. Sí. Iba con alforjas, esa foto es de Islandia. Sí, con alforjas. Con alforjas. Después pasé a una bolsa aquí detrás, o sea, una delante. Después una delante, una detrás. Porque me gusta también, es más aerodinámico, es más estético. Y no llevas... Y además, ¿sabes qué pasa? Que evitas... Porque cuanto más llevas, más grande es, más metes. Total. Yo lo que veo es que uno de los impedimentos de la Vespa, sobre todo, el problema este de las alforjas cuando cargas ahí detrás... El tema de la gasolina. Claro. Que poner gasolina, hay que quitar y cual y tal, ¿sabes? Hay que poner gasolina y tal. Entonces... Claro, la idea es esto, es verdad que irán con cinchas y con un cable y con su candado para que no hayan tentaciones de en cinco minutos que te lo quiten, ¿vale? Y la cuarta, porque bueno, la rueda de repuesto está allí, está nueva, es una Pirelli Angel. La cuarta, que va con una funda negra, la típica funda... Llevo dos mitas, que son las con las que te vas a ir. Exacto, llevo dos mitas. Llevo dos Pirelli Angel. Exacto. Y esta va aquí. ¿Por qué? Porque podría ir aquí, pero le cargas mucho peso y al final todo sufre demasiado. Entonces creo que aquí es un buen sitio, ¿vale? Irá... Ya te digo, a mí me gusta que las cosas vayan ordenadas. Irá y la funda. Ahora, por ejemplo, para el avión irá aquí, ¿vale? Y después yo cuando vaya, aquí irá mi mochila, con un pulpito ahí irá mi mochila y ya está. Pero yo entiendo que hay mucha gente en estos viajes, casi todos van con su asiento individual y su caja aquí. Ya. Pero yo no me quiero quedar con un asiento, porque por experiencia necesito dos. A veces viene mi chica, hacemos parte del recorrido y que siempre queda esa opción. Carlos Casaucao también decía que a veces te pones para atrás, te pones para adelante... Claro. Pero la de Carlos era enorme, sufría por el peso, porque al final va todo en una caja. Es que esa caja aquí no pesa igual 10 kilos, una caja de esas de corredor de la antigua. Y llena, repuestos y tal. Iba ahí que ibas temblando. Ya. Y si se te cae, se te rompe, porque muchas son como de plástico y tal. Entonces, la bolsa, esto va aquí, impermeables y tal, y todo eso. Bueno, pues están geniales. Sobre todo estas bolsas, cuidado que se ha abierto aquí en el percal. Sobre todo estas, tío, de BMW, que en un momento dado incluso te las puedes llevar de mochila. Claro, sí, 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 sí. Las puedes hacer más pequeñas. Estas están geniales, tío. Estas están muy... No, y además llevan, aparte de sus cinchas, llevan su funda impermeable, cada una. Van tres, va esta, esta y una más pequeña, porque estas son, en teoría, las que van en la ACS, a ambos lados y detrás, ¿vale? Pero me parecen estéticas y yo ya te digo, después le meto aquí la cadena y tal. Claro, porque esto le vas a meter una cadena de estas tipo como la que te hemos visto aquí, una de estas por el cierre con candado. Sí, esta la llevo siempre en la bolsa de delante. Pero ahora, estos son dos metros de cable también, le pondré un candado y estas son las que rodaré por detrás. Ya, para tenerlo ahí. Sí, y lo que hablábamos es de los de estos... Esos son tipo las manoplas. Están muy bien. Y esto es otro invento. Esto es para los pies. Hostia, vale, claro. Para los pies en caso de ir, por ejemplo, hombre, yo llevaré unas botas, pero también llevaré unas de trekking. Ya. Pero es que si llueve... Ya. Esto es un milagro. Son chorradas. Tienes que poner al final... Sí, claro, pero esto no ocupa y te salva la vida. Porque no vas a ir siempre con la bota, ¿sabes? Ya, 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 ¿no? Y la bota al final, con mucho golete, con mucho material que lleves, te va a... Claro, claro. Pues bueno, más o menos... Qué tela, tío. Que... Que... Y da gusto también ver cómo lo has preparado, cómo has ido diseñando... Ya te digo que si alguien necesita información de... Si en avión, en barco, en barco, sé de dónde se sale. Sé lo que tarda. Sé el costo. Pero... Es más inseguro. Ya. Al final no te compensa. Ya, ya, ya. A ver... Es un poco... Para ver... No sé. Se me escapara alguna cosa, pero así, a grosso modo, es un poquito la preparación y el viaje. Está claro que hay gente de enduro, o de rail, de desierto, que te dirá, no, refuerza esto, refuerza lo otro. Hombre, yo voy a ir tranquilo, voy a hacer mucha... ¿Qué idea de kilómetro al día de media tienes más o menos previsto? Vamos a ver, en Argentina la ruta 40, si puedo hacer 300, algún día lo haré, que es asfalto. Ya. Pero en lo otro igual lo hago 150. Es que claro, es que tú imagínate 150 de pista. Sí, 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 sí. Es que no es cualquier cosa. Y sobre todo es agua, lluvia, charco, barro... Es que vamos a ver día a día cómo va el tema. A ver, allí es verdad que conozco ya gente. El cuñado de Miguel, Antonio, me ha ofrecido allí un poco de infraestructura, tiene allí una empresa. Y empiezo a relacionarme con gente. De hecho, este fin de semana he estado en un evento importante en Sagunto, de moto grande, y bueno, tengo contactos. Hay un uruguayo, hay un chileno que ya vino a mi casa hace años. ¿Has ido dado? Sí, sí, sí. Tengo por lo menos... Por ejemplo, llegas allí con el móvil y el móvil no es comprar una tarjeta y meterla, te lo tienen que legalizar el móvil. Entonces, bueno, tiro de alguna migueta, de alguna relación... ¿Algún contacto? Esto, por ejemplo, esto en teoría está prohibido, pero bueno, esto te ayuda para cuando ya está hecho polvo y te duele aquí, ya no sabes dónde meter el brazo, pues bueno, te ayuda un poquillo a... Tengo varios, tío. Tendré que... Yo me llevo... Yo me llevo dos, ¿sabes? No me he acostumbrado nunca a llevarlos allí, pero bueno, entiendo que cuando haces muchos kilómetros, pues simplemente pones la mano así y vas allí. Esto es como las BMW que le metes la velocidad de crucero y el triunfo. Claro. Pues bueno, más o menos... ¿Qué tela, tío? ¿Qué tela? Hombre, a lo mejor otro te dice, yo me llevaría tal... Pero bueno, en fin, a mí tampoco... Yo no he caído nunca. Toco madera, ¿sabes? O sea, una vez me dieron en París sí que me dieron, pero por mi propio pie yo no he caído. Entonces, si vas con cuidado... A ver, y también un poco la experiencia, lo que te ha dicho a ti y lo que te ha venido bien a ti, porque después de haber subido a Islandia, a Cabo Norte, haber hecho Europa, haber llegado a Irán en Vespa, a Túnez, que es de los pocos que he oído yo caído en Vespa, porque es complicado llegar con el ferry a Túnez. Pero aquí, por ejemplo, están un poco los cuarenta, cuarenta y pico países, que aún tengo alguna banderita por ahí de los que he ido yo con la Vespa, ¿vale? Ahora sobre cuarenta y cinco, aunque están sobre ochenta países, sobre cuarenta y cinco. Y aquí nuestro amigo Dani, del periódico de Ciudad, del Nostrec ahora, pues bueno, me ha ido publicando durante estos años, pues a la mayoría de los viajes que he hecho. Ahí empezamos nosotros, en el Club Vespa Alcoy. ¿Eso es tu tío? Sí, mi tío y mi tía. Sí, sí, sí. Que con esta foto fue la que renació Vespa Club Alcoy. Imagínate eso, y creo que fue en el 2013, por ahí. Sí, 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 justo cuando empezaba yo con Vespa. Y después, pues nada, bueno, lo del desafío este de Portugal que hicimos, alguna, el robo de la Vespa, bueno, he hecho alguna cosa en moto sin Vespa, ¿vale? Pues por ejemplo, Laos, Malasia, Vietnam… Pero bueno, aquí está la mayoría, aquí hace dos años hice los Balcanes, aquí hice parte de Estados Unidos, la costa del Este, con una Vespa del 67, una 150… Y este es el que fuiste al Cáucaso. Este es el del año pasado. Que te plantaste en Irán. Exacto, sí. Y bueno, el desierto de Marruecos lo hice hace dos años, que coincidimos dos días ahí en Fez. Sí, en Fez, sí, es verdad, que estábamos nosotros en Marruecos también, en Vespa. Torlo de Túnez, Volcán de Canarias, y el grupete que tenemos, que hacíamos las rutitas de la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana… Y bueno, y sobre todo el de Cabo Norte, que es muy… Oye, ¿y Casco llevas uno de estos modulares? Casco, no lo tengo aquí, pero llevo un modular. Sí. Pero bueno, llevo un modular. A ver, yo empecé a lo mejor con un integral, después de la Vuelta a España, que tiene el 13, empecé… Me fui a Cracovia, empecé con un integral, pero bueno, es un rollo, porque no puedes hablar, quita, para, pon y tal, y es una pesadilla. Y hace tiempo que llevo un modular, de hecho es un modular de estos que se hace jet para atrás, así más aerodinámico, porque es verdad que levantas mucho el casco. Sí, sí. Y es verdad, si vas a Palma, Mallorca, vas a cositas y tal… Y mira, yo di la Vuelta a Vietnam y lo hice con esto, pero aquí esto no está prohibido. Pero bueno, en general voy con un modular, un LS2, que lo tengo ya desde hace dos años, que con ese fui a Canarias, Mallorca y tal, y Marruecos, y bien. Y funciona. Quizás pesa un pelín más que el integral, pero hombre, yo también llevo una… Yo hice la ventaja de levantar la misionera… Exacto, con sus pantallas de solar… Y yo llevo una m, que en fin, no sé, es pequeño, con lo cual el peso también es menor, ¿por qué? Porque llevar ahí un kilo 600… Todo el rato… Tienes ocho, diez horas, un mes, dos meses… Yo me acuerdo que este año pasado en Marruecos llevaba un modular y ahora llevo un jet, pero… Sí, con visera y tal… Con visera y con todo el tema de homologaciones… No lo tengo. Una homologación muy alta, incluso más que algunos integrales… Desde aquí… Y lo noto todo el peso… Aquí estamos… Esto nos lo dieron también a… A HAF, a Diego Celaya y a mí… Ah, a Diego Celaya y a mí… Sí, por cuando… En ese momento, los que habíamos subido a Cabo Norte… Los que habíais hecho ahí grandes movidas… Y… Bueno, pero ya te digo, aquí desde hace un añito o dos, pues me voy aquí un poco guardando… La guarida y tal… Y… No tengo más, eh… O sea, que ya es bastante… Pero bueno, no… Tampoco quiero más… Tampoco quiero más… Hombre, para prepararte ahí tus movidas… Sí, sí… Ahí el despacho… La batcueva… Exacto… Del niño… Oye, pues… Un placer… Os iré contando y… Bueno, en fin… Van a pasar cosas… Porque pasan cosas… Y la Vespa llega, pero llega… Que sea más tarde… Sí… A mí sí me rompió en Finlandia Rovaniemi… En Armenia tuve problemas… En Islandia perdía gasolina… Estados Unidos… No me iba el regulador… O sea, al final… Pasan cosas… Ya… Pero bueno… Uno tiene que estar también preparado… Y tener la cabeza fría para ir solucionándolas… Para… ¿Sabes? Porque… En fin… Con un pelín de tiempo… Y algo de dinero… No crees tú… Que tú sabes que yo viajo muy barato… La verdad que sí… Soy muy cañero… A mí me da igual dormir… Me da igual comer… O sea… Y una de las claves también, Emilio, que tienes en estos viajes largos… Te pegas una atracona… Estás fuera de casa… Te pegas una atracona… El primer día… ¡Ah! Lo que haga falta… Lo que haga falta… Y es verdad… Lo mínimo… Lo básico… Sí… Porque entre días estás que no… Claro… Es que te vas tres meses fuera de casa… Claro… Esto es poco a poco… Esto es poco a poco… Totalmente una aventura y un contacto con la gente de la zona… Claro… Una velocidad diferente… Y te ven llegar con una vespa… Ya sabes… Es que te ofrecen la casa… Es que la entras a la habitación… Al pasillo… O sea… No es una GS… Este tío va de pasta… Y a Sapañana… Que se busque un parking… Esto es otro trato… En Europa… Pero es que en Túnel no lo habían visto en la vida… Y eso que está cerca de Italia… Pero quién ha bajado en Vespa Túnel… Y más al desierto… A la puerta del Sáhara… Frontera con Argelia… ¿Sabes? O sea que… Claro… Claro… A ver… En Sudamérica sí que hay gente que lo ha hecho… ¿Por qué? Porque… En Argentina hay Vespas… En el Norte… Y estuvo la Bretas… Y… Claro… Y en Colombia hay Vespas… Entonces ellos están… Pues igual que nosotros lo hemos subido a Cabo Norte… Ellos han bajado a Ushuaia… Claro… Pero en fin… Así europeos… Que hayan ido para allá… Y con toda esta… Toda esta… Parafernalia… No… Tampoco conozco yo… Pero… Pero lo sabrán… Mínimo te tienes que ir… Como lo has programado tú… Es decir… No puede ser que digas… Me voy un mes… Es que un mes se te va a acabar… Se te va… Todo el mundo piensa… Ah… Alquílate ahí una… No hay… Ya… O sea… Clásica… Olvídate… Automática sí… Pero para eso casi te la compras… Ya… Colombia… Pero Colombia a Ushuaia son 10.000… Pero bueno… Puedes empezar por arriba… Y hacer la V… Entiendo que tú te has que ir con la tuya… Porque la tienes controlada… Esta vez de mecánica… Claro… Para dar los límites… Lo que no te puede dar… Claro… Tú sabes que yo tengo una 500… Una Benelli… Y todo el mundo… Llévate la grande… No… Es que nosotros somos Vespa… Pero bueno… Ya te digo… Que ha habido gente… Que lo ha hecho en moto grande… Siendo Vespistas… Y me han dicho… Tela… Porque estos son doble aventura… Es… Lo que vas a hacer… Y con la Vespa… Y con la Vespa… ¿Sabes? Pero bueno… Eso… La gente que nos gusta rodar… Lo sabe… Ya estamos viendo ahí detrás… Tú realmente empezaste con una Vespa S… Una Vespa Super… Fue cuando empezaste tú… Sí… Aquella… Aquella… En el 2000… Bueno… Tenía… Tenía antes una primavera… Pocos años… La vendía a Rufino… O no… Rufino me la vendió a mí… Y después ya cogí esta… Una 125… Con esa fue todo… Con esa fue todo… Con una mochila… De esas de senderismo… Me di la Vuelta a España… Sin tener ni idea… Yo sí que había tenido motitos… Vespinos… Scooters… Así que sí… Ha sido… Cierta parte motero… Pero… Tuviste a dar la Vuelta a España… Tuviste un mes… Tuviste allí… Tuviste allí… También… Mira… También se me rompió… La moto… Me acuerdo de un burgo de Osma… Por allá… Por Soria… Un chaparrón de miedo… Y también me he quedado allí tirado… En Aranda del Duero Dos Días… Grúa… Bueno… Pero es que es así… Pero son anécdotas… Relativamente estás aquí… Igual como fuiste a por la Alambretta… Fuimos un día… Exacto… A Valladolid… Con una burgo… De hecho… De hecho… La Vuelta a España es donde localicé la Alambretta… Que chula… Que era de este de Rafa… El de Scooter Classics… Exacto… De hecho estabas puesta allí… El cartelito está allí… De Valladolid… Estabas puesta en Valladolid… Fuimos a pasar el día… Fuimos a pasar el día… Fuimos a pasar el día… Me voy a dar una gotecilla… Por aquí… Lo que veo que te falta… Alguna pegatina… Hombre… Tienes que predicar… Igual tienes el imán por ahí… Es que no sé dónde estarán… Porque voy dejándolos por… Aquí… Por aquí sí que hay… Esa puede ser que tenga un imán ahí… Si no… Ahora probaremos un imán… De por ahí… Claro… Te van a dar pegatinas… Para que prediques… En turismo… Exacto… Te van a dar… Algún parte… Alguna pegatina… De la encefalomiritis miárquica… Para que van felices… Sí… Yo tengo también algunas… Porque ya habías visto que… Llevamos el club clásico de Cozentayna… De coches y motos… Y también tengo alguna cosita para dar… Pero… No soy yo de… No te puedes ya… De pegatinas en la moto… En la caja… El no sé qué… Porque… Bueno sí… Yo llevaría también unas cuantas… Como llevan las motos grandes… Pero bueno… Yo… De verdad… Paso como un poquito más… Desapercibido… Más discreto… Y después… Si con alguien tienes confianza… Pues ya hablas de tus… De tus viajes… Y de tus hazañas… A ver… Sí… 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 Veis… Aquí todos los clubes para España… Bueno… Hay mucha pegatina y… Sí… 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 Bueno… Agradecidos, Emilio… Pues nada… Que nos hayas abierto… Las puertas de tu búnker… Exacto… Las puertas de tu casa… A ver si desde… Desde allí… Hacemos… Si todo va bien… Haremos alguna cosilla… Si hay cobertura… Y si se puede… Y os iré diciendo cosillas… Vamos a ver si puedo hacer alguna conexión… Porque sería tremendo… O algún vídeo… Alguna cosita… Que puedas compartir… Porque yo estoy seguro… Que Mogollón de Peña del Mundo Vespa… Por supuestísimo… Va a seguirte… Van a seguirte… A través de tus redes sociales… A través de… Sí… Yo ya te digo… A mí me gusta más lo del Facebook… Emilio Turrión… Gozalvez… Que es mi nombre… Y yo cada… Ocho o diez días… Publico fotitos… Vídeos y tal… En Instagram… Sí que pongo alguna cosa más… Pero… Soy más de Facebook… Los que tenemos cierta edad… Yo soy más de Facebook… Tampoco… Voy todos los días… Contando lo que me pasa… Los kilómetros que he hecho… Lo que he comido… O sea… Si estás tanto compartiendo… Y tanto haciendo… Más pendiente de la cámara… Que del momento de… Exacto… Un poco complicado… Bueno… Don Emilio Turrión… Bueno… A sus pies… Nos vemos en… En la Patagonia… Que te la quedas bendecido… Y si ya te digo… Si queréis más información… Por WhatsApp… Privado y tal… El tema aduanas… El tema papeles… Claro… Hay mucha historia… Sobre todo… Yo entiendo que la gente… Puede poner algún comentario… Aún queda tiempo… Para que te vayas… Porque esto enseguida… La semana que viene… Ya lo lanzamos… Va bien… 22-23… Empezaré lo que es… El final de la Panamericana… Seguiré con la carretera austral… Que es lo más VIP… Y después… Bueno… Lo más VIP para nosotros… Para los argentinos… Es Subnacional 40… Son 5.000 kilómetros… De punta a punta… Que también es desértico… Aquello… Vale… Que es el famoso Perito Moreno… Bariloche… Bueno… Poco de todo… Increíble… Increíble… Emilio… Y después ya… Bolivia… 4 o 5.000… Perú… Sí… Bueno… Sí… Perú lo conozco… Pero Bolivia no… Pero bueno… Ya me lo plantearé… Conforme vaya ya por allí… Ya veremos… La cabeza… Cómo va avanzando… Para… Porque nosotros íbamos compartiendo… El turismo en Vespa… Movidas… Y una experiencia más… Y una banderita más… Que ponemos en el mundo… Del scooter clásico… Y uno de los mejores representantes… Que tenemos aquí… El gran… Emilio… Gracias por todo… Nos vemos… Chao… Adiós… Y otro… Y otro…